muy buenas chicos como están siendo un vídeo yo soy amigo bien estamos en genshin impact y el día de hoy pues bueno nos toca ver sobre el próximo evento a tener bien o siempre vamos a tener el evento que se llama los efectos de la crono retórica básicamente un evento que hemos visto tres veces el cual va a ser del día 3 a las 3 de la mañana es decir el cambio de gama de servidor sobre todo de américa y va a terminar el día 2 de abril ya el día 22 va a comenzar el día viernes y obviamente va a terminar el día 2 de abril y están las recompensas a los requisitos al haber alcanzado nivel 20 superior ha completado el dragón que ya lo sabemos que van a dar dos desafíos en el día inicial de iban a saliendo cada día sobre todo para completar la semana como bien de qué va el evento básicamente es un evento de matar amor que consiste el evento pues básicamente nos van a dar una poción con arco sumer un supongo vale de la escuela ideología el papel seguir probando una el que ya prado en el cual pues bueno vamos a ir para donde se va a ir parando el tiempo conforme nosotros nos quedemos quietos o por apretar las habilidades con lo cual vamos a poder tomar algunas botitas chulas pero bueno chicos solamente es un evento de matar monstruos punto vamos a probar lo importante de estos eventos de matar motores a veces sueltan y en lo que estoy ahí probablemente contra él de un costadito que nos darán algunos personajes para probar lo cual está bien si quiere saber sobre qué tan bueno es un personaje pues pues parlo varias veces en ese evento así que nada chicos espero os haya gustado servir esta información de un cortito a largo tampoco es que es algo de otro mundo y lo más importante sobre todo por el menos personas para que las prototemas se acabó no logran sacar el máximo nivel no se preocupen las prototemas de lo más importante o lo demás se puede sacar dentro del juego y antes de terminar vamos a tener gracias nuevamente mi amiga sakura que lo voy a estar menciona la vídeo que me ayudó con un nuevo método para sacar el pion pues también a raíz de ese método también se va a venir que lo que la condición que sorteamos pues ya no va a ser de una o dos bendiciones para el siguiente de abril para aquellos que estén suscritos al canal o siempre yo seguir me despido y nos vemos hasta la próxima en unos días o vídeos más tendremos ya la portada de la presentación a sortear dos bendiciones y nada hasta la próxima cuídense tal vez a su princesa echen muchas ganas un fuerte abrazo eso